Recién una persona me decía Rodrigo, la persona que yo amo la mujer que yo amo me bloqueó de Whatsapp y esto es algo que además suelo escuchar casi todos los días hoy hay mucha conexión a través de las relaciones a través de las redes sociales perdón, entre las personas y más si son relaciones que se dan a la distancia entonces a la distancia si la persona que tú amas te bloquea por Whatsapp o por Facebook o por cualquier otra red social se vive de una manera exponencial o sea, se distorsiona enormemente la crisis o el corte de relación porque tú no tienes cerca a la persona para poder hablar tú la tienes a la distancia y así y todo si tú estás cerca vives en la misma ciudad que la persona que tú amas y te cortas de las redes sociales tú no tienes acceso a enviarle información a saber qué hace a saber qué no hace ¿cómo se debe proceder? se debe proceder en estos casos entendiendo que si la persona te bloqueó de las redes sociales es porque hay cierto enojo cierto malestar hay un estado mental y energético del otro lado que hace que te bloquee por lo tanto no hay que actuar no hay que hacer nada puntual si tú buscas a tu pareja o a tu ex lo que sea a un amigo o un amigo te bloquea y tú lo buscas para darle explicaciones si te armas un perfil falso y desde otro Whatsapp le mandas un mensaje y llamas por teléfono al teléfono móvil y llamas por teléfono a la casa todo eso termina siendo un acoso y lo que logras es alejar más a la persona que tú deseas que esté a tu lado a la que amas a tu amigo a tu amiga esto ya lo digo ya de manera general para para todas las personas que entren y vean este video y les pueda les pueda servir la situación no necesariamente me estoy refiriendo a un amor de pareja entonces lo que primero hay que hacer hay que entender que el otro está en un estado de emociones y mental no adecuado alterado y hay que respetar eso por lo menos por unos días hasta que baje ese enojo o ese fastidio o ese desbloqueo que tiene por objeto alejarse de ti y ponerte una muralla para que tú no puedas acceder a la persona hay que respetar eso ahora si ustedes se intentan comunicar de todas las formas posibles y envían 10 mensajes desde una cuenta fantasma de facebook por ejemplo van a lograr que se aleje es peor energéticamente es peor emocionalmente también porque ustedes van a sin querer con la mejor intención van a alejar más a la persona que aman que quieren que desean con la que tienen algún tipo de conexión o de relación y se van a sentir después rechazados y se van a sentir peor ustedes y van a generar una energía de rechazo un fastidio un coraje algún tipo de resentimiento porque tú ves que la persona que amas te rechaza a pesar de que tú quieres hablar y tú le quieres explicar y tú le quieres pedir una explicación y tú quieres decirle que el amor es más fuerte que quizá un disgusto o una crisis pero hay que entender que cada cosa tiene su tiempo y hay un tiempo para hacer silencio y si el otro comete el error de bloquearte o no según el caso porque hay personas que son muy tóxicas y no hay otra posibilidad más que bloquearlas lo que hay que hacer es darle su tiempo a la persona que baje un poco que su nivel de enojo de fastidio de crisis de no poder pensar las cosas con claridad se calme y hay que entender esto como un proceso las personas tienden a querer arreglar las cosas en 5 minutos o en un día y ese es el problema hay cosas que requieren un tiempo para que se sanen para que se arreglen si alguien te bloqueó hoy de tu whatsapp es porque no es que sucedió algo que en 5 minutos hizo que se diera el bloqueo sino que la persona viene juntando algo viene juntando una mala vibra un enojo cosas que no te dice vienen discutiendo vienen peleando viene habiendo falta de comprensión o sea vienen ocurriendo cosas hasta que la persona explota quizá por una tontería y dice bueno ok se terminó todo te bloqueo no tienes acceso a mi facebook no tienes acceso a mi vida a mi mundo virtual a mi whatsapp se terminó te bloqueo de mi correo electrónico no hay que mandarle 20 mensajes ahí hay que entender que la persona se tiene que calmar se tiene que equilibrar un poquito energéticamente para ver cuál es el próximo paso pero no aconsejo que le envíen y le envíen y le envíen mensajes a una persona tampoco es cuestión de pensar las cosas en términos de contacto cero ¿qué sería contacto cero? la persona te bloquea de la red social entonces tú decides ok entonces yo ahora voy a bloquear a la persona y no le voy a hablar más entonces pasan dos o tres días la persona que te bloqueó te desbloquea te habla y tú no le contestas durante 10 días 20 días 30 días 2 meses porque en definitiva estás utilizando el contacto cero pero para lastimar no para resolver una crisis o hacer algo creativo con la relación entonces en definitiva con eso demuestras que al final el inmaduro o la inmadura eres tú si frente al bloqueo de la persona la persona a los dos o tres días te busca y tú ahí decides aplicar el contacto cero 20 días 30 días el inmaduro eres tú o sea hay que intentar sintonizar con las buenas vibras con una relación de buena comunicación y no actuar a través del ego castigando a la persona ni tampoco transformándose en una víctima del otro que te castiga y te quiere joder y se quiere vengar hay que intentar calmar las cosas establecer un equilibrio buscar cambios internos buscar cambios emocionales no actuar de una manera simple de buscar venganza de buscar castigo y de actuar con el ego de decir ah la persona me bloqueó tres días después me desbloqueó ahora yo la voy a tener 30 días sin hablarle no eso no eso es puro ego al final en esos casos se demuestra que lo que faltó no solo es la comunicación sino un amor de verdad comprometido profundo si el amor ese está uno no se deja llevar por cuestiones de ego no se deja no se deja